El alcalde de Yondó, Gerson Arisa Rivera, firmó el acta de inicio para los estudios de diseño del ambicioso proyecto del Molino de Arroz, una iniciativa conjunta entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Yondó, que busca fortalecer la economía local y el sector agrícola. El proyecto incluye la construcción de una moderna trilladora, un sistema de secado de grano, un banco de maquinaria mínima y una empacadora, todo gracias a los recursos asignados con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural ADR, en cumplimiento del compromiso del Gobierno Nacional con la zona de reserva campesina. Con este proyecto se busca crear una moderna trilladora. Además de lo anterior, se ha conocido que el alcalde de Yondó también firmó el acta de inicio del convenio interadministrativo para la mejora de la infraestructura física de varias instituciones educativas rurales, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad.